Muchas gracias, muchas gracias por vuestra invitación también. Mi única conexión con Canarias hasta ahora es que he sido Tessinanda de Ana Crespo, una compatriota de ustedes, y que siempre decía Vazca que pura eres, pero espero que mi presentación sea un poco refinada. Les quiero hablar, si no les importa voy a leer parte de la presentación, porque últimamente me explico mejor en inglés últimamente que en castellano, lo he tenido que escribir para concentrar lo que quiero decir. Básicamente la comunicación, quiero hacer un repaso histórico de las colecciones de hongos que tenemos en Q, no voy a hablar de las plantas vasculares que hay en Q, y me gustaría dar también un repaso a la infraestructura actual que tenemos, y últimamente incluyendo las funciones de la plantilla actual, y también un poco la organización de la colección, que es la parte, digamos, que es peculiar, la parte de las idiosincrasias. Les voy a hacer primero un resumen de lo que es el fungarion. Se estima que el fungarion del jardín botánico de Q, lo voy a llamar Q de ahora en adelante, es la colección de referencia de hongos desecados más grande y extensa del mundo, alberga un total aproximado de un millón doscientas cincuenta mil colecciones. La micoteca es la colección nacional de hongos del Reino Unido, esto incluye el Reino Unido y de las islas británicas, o sea, del Reino Unido y de la República de Irlanda. Estamos hablando de Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte y ERA, como le llaman ellos a la República. Es uno de los recursos internacionales de hongos importantes del mundo porque tiene mucho material tipo, tiene mucho material de herbarios antiguos y modernos y escicatas históricas. De las colecciones de referencia de Q es una de las más antiguas, junto con el Museo de Botánica Económica, que es el más antiguo, fundado en 1847, y la colección de plantas vasculares, que se fundó un poquito más tarde, en 1852. Para más información pueden ver un informe que escribieron mis colegas, Kathy Willis, Alan Payton y Rianne Smith, en el 2018, sobre todo lo que tenemos de las colecciones científicas de Q. Una peculiaridad de la colección del fungarium es que no solo tenemos organismos que son del reino hongo, sino que tenemos organismos que son estudiados por micólogos, que son organismos análogos a los hongos, como los homicetes, que pertenecen al reino cromista, como las algas, como algunas de las algas, perdón. Y también tenemos materiales que pertenecen a los misomicetes, que son otro reino distinto, los protistas. Estos organismos siempre se habían considerado como hongos por la forma que tienen de nutrición, que es muy semejante y reproductora. Pasamos a la siguiente imagen. Ya me meto de pleno en lo que es la historia, cómo empieza la colección. La colección se funda en 1879, entre el 79 y el 80, cuando el patrimonio micológico de este señor, que es un reverendo, el reverendo anglicano Miles Joseph Berkley, que es un amigo íntimo de Joseph Hooker, el segundo director del Jardín Botánico de Kew, decide donar su colección de hongos a Kew. Y entonces Joseph Hooker ve que es una colección muy importante, como ven ustedes, tiene más de 20.000 ejemplares de 10.000 especies, y de ellas 5.000 son especies tipo. Y entonces Joseph Hooker se encuentra con este patrimonio y decide voy a contratar por primera vez a un micólogo, a un conservador de talófitas, para cuidar de la colección. Hablaré un poquito más de él más adelante. Su nombre era Mother Cake Cubit Cook. Berkley nació en el condado de Northamptonshire, al sureste de Inglaterra, y en realidad no salió de Inglaterra jamás. Así todo, las colecciones son de todo el mundo, como van a ver a continuación con lo que les voy a contar. Al reverendo Berkley se le conoce como el padre de la micología británica, es un señor muy renombrado en círculos británicos, y simplemente decir que él fue el que introdujo el término mycology y mycologist, o sea, micólogo y micología en el Reino Unido. A pesar de eso, de vez en cuando, él también utilizaba un hongle más anglófilo, que es el fungology. Ustedes no lo usan para nada, y es a raíz de eso también que han decidido llamar a la colección seca de hongos fungarion y no micoteca, que hubiera sido, digamos, el término más apropiado, a mi parecer. Como he dicho, el señor Berkley, el reverendo Berkley, no se desplazó de Inglaterra jamás, pero se beneficiaba de su amistad con Joseph Hooker. Joseph Hooker tenía una influencia impresionante. Este era el director del Jardín Botánico de Kew, que digamos, el jardín botánico más importante del Imperio Británico, y lo que hacía era, designaba a todos los directores superintendentes, todos los directores de otros jardines del Imperio. Estas personas recogían material de plantas y también de hongos, y los materiales de hongos, Joseph Hooker se los pasaba directamente a su amigo Berkley. Ejemplos, pues por ejemplo, tenemos un material tipo, el de la izquierda, a ver si aprendo a hacer esto, el rojito, este de aquí, el pliego es muy pequeñito, es la arroya del café. Fue enviado por el superintendente del Jardín Botánico de Peradínia, en Sri Lanka, el doctor Zwaites, y lo curioso es que cuando le explico a la gente, bueno, pues esto es un hongolo que realmente hace historia, porque antiguamente en Ceilán, a Ceilán lo conocemos como el país que tiene exportadores de té por excelencia, bueno, Ceilán era un país donde exportaban café por excelencia, hasta que llegó este hongo, que el hongo en realidad es muy común en la zona original de donde sale el café de Etiopía, pero que en Sri Lanka se convirtió en un problema y terminó con los cafetales, y a raíz de eso tuvieron que plantar plantaciones de té, de Camellia sinensis. También de las conexiones que tenía Joseph Hooker, Joseph Hooker era muy amigo de Charles Darwin, entonces cuando Charles Darwin volvió de su viaje del Vigol, pasó muchas de sus colecciones a su colaborador o profesor Henslow en Cambridge, y Cambridge se las pasó a Joseph Hooker, y entre ellos vinieron los hongos, y esos hongos se los pasaron a Berkeley, y Berkeley describió tres artículos sobre los hongos del viaje del Vigol. Desafortunadamente no tenemos localizados, de las 40 especies que se describieron de ese viaje, solo tenemos localizadas 15 colecciones. No sabemos si es porque se han perdido esas colecciones, o porque a lo mejor se han cambiado de nombre, y entonces como no tenemos registros electrónicos adecuados, no las hemos podido localizar. Esta es una de ellas, tiene un nombre chileno, es una especie comestible, en inglés le llamamos el hongo de Darwin, porque lleva su nombre, no sé si pueden leer el nombre de la especie, Citaria darwiniai, y la recogió en tierra al fuego. Las Citaria es un género endémico de los notofagus, de los alledos que hay en el hemisferio sur. El género es muy común, las especies no sé exactamente si está solo de Chile y Argentina, o también se encuentra en Nueva Zelanda. Además, lo que hacía el reverendo anglicano, lo que tenía es colaboraciones con investigadores personalmente, y una de las cosas interesantes también, que miró no solo material de Charles Darwin del Beagle, sino también del navío H.M. Challenger, y curiosamente en el viaje del Challenger, pararon por Tenerife, y hay hongos de Tenerife listados, unos 15, yo solo he podido encontrar buscando, el que ven en la imagen no se ve muy bien, está en una retama, no sé si ven el cachito de retama, aquí, muy pequeñito. El hongo son los punticos estos de aquí, es un hongo gelatinoso, es una tremela. Estaba mirando en un trabajo que han hecho ustedes de la Laurisilva, y esta está identificada como tremela mesentérica, pero ustedes tienen una que creo que es especie única de aquí, de la macaronesia, a lo mejor está mal identificada, pero bueno, la he puesto de referencia. También tenemos bastante material de Richard Spruce, que es el pliego que ven aquí a la derecha, se reconoce por las etiquetas estas azuladas, el material de Spruce. La mayor parte de las personas que han trabajado con Richard Spruce, Richard Spruce es un botánico, un explorador muy famoso en el Reino Unido, pero se le conoce sobre todo por sus colecciones de plantas vasculares de la Amazonía, y también de briófitos, pero sus colecciones de hongos están muy poco estudiadas, y no forman parte de casi ningún proyecto de investigación. También la colección de botánica económica, de Kewt tiene muchos artefactos que ha recogido Spruce, porque estaba muy interesado también en prácticas, perdón, en las costumbres de los amerindios, y la utilización de los recursos botánicos que daban a las poblaciones indígenas. Pero ya digo, las colecciones micológicas, tenemos muchas, pero muy poco estudiadas. Siguiente. La siguiente preparación, siguiendo también con la pauta del herbario de Berkeley, tenemos que, este señor también intercambió material, o sea, él se establece como, digamos, el micólogo por excelencia del Reino Unido, y empieza a intercambiar material con micólogos de Europa, que eran muy reconocidos, como por ejemplo, Elias Magnus Fris, que era el discípulo del Ineo en micología. Así como el Ineo no tenía mucho interés en los hongos, solo se dedicó, digamos, a las plantas vasculares, y a otros grupos ya un poco menos, fue Fris, que siguió su pauta en cuestiones micológicas, y intercambió materiales. Camille Montaigne era el micólogo por excelencia del herbario de París, y Carlo Vitadini de Padua, las colecciones micológicas de Italia de esta época eran casi más importantes que las colecciones británicas, los británicos estaban empezando en ese momento. Lo único que quiero mencionar, volviendo al tema del ponente anterior, sobre cómo utilizar las colecciones y darles más impacto, quizá yo he traído un poco de ejemplo de lo que ha pasado con el tizón tardío de la patata. El tizón tardío de la patata no es un hongo, es un homiceto, pero bueno, lo estudiamos los micólogos y los fitopatólogos, y es muy interesante, bueno, muy interesante, es un problema de la patata, ustedes las papas, y de los tomates, es una plaga bastante común, normalmente ahora se elimina muy fácilmente con la, ¿cómo le llaman ustedes a esto? Bordeaux mischa, le llaman en inglés sulfatos, me parece que es la composición química de Bordeaux mischa. Se elimina muy fácilmente, pero en el siglo XIX, cuando las colecciones de Berkeley se estaban formando, causó la hambruna irlandesa, de aquella no se conocía muy bien cuál era el organismo que la estaba causando, pero Berkeley tuvo la oportunidad de estudiar esta colección de patata, de París, que había descrito Camille Montagne como una especie nueva y cuando empezó a comparar el material que le venía de las patatas de Irlanda y de otras partes del Reino Unido se dio cuenta que era el mismo organismo y que en realidad no era una, bueno, había el concepto de que muchos hongos eran como un castigo de Dios, una cosa que se creaba por generación espontánea, sino que era un organismo que tenía esporas y describió las esporas, que tenía filamentos como ifas, que tenía como cápsulas, esporofitos, y que se podía posiblemente controlar, lo que pasa que para entonces ya era demasiado tarde y había ya causado, como digo, la hambruna irlandesa. Este material y material de la misma época británico se ha estudiado recientemente con técnicas moleculares de ancient DNA, como de material antiguo, como el mismo material que han utilizado, el mismo equipo que ha utilizado técnicas con evolutivas humanas, de Neandertal y de otros grupos, y han descubierto que el organismo, el patógeno que causó la hambruna irlandesa, lo han visto por las colecciones del herbario, no es el mismo que el que tenemos ahora, o sea, es un organismo que mutó, se hizo muy virulento en su momento, y ha desaparecido. La plaga del tizón tardío sigue existiendo, pero ha vuelto a mutar y no es tan patogénica como lo fue a mediados del siglo XIX. No sé si me he explicado bien, he intentado darle un poco de relevancia a lo que usted decía antes, que hay que reinventar un poco las colecciones, y ya sin más me voy a pasar a la siguiente diapositiva. Como la colección de Berkeley era muy importante, el señor Berkeley publicó como 600 artículos, estaba muy dedicado a la fitopatología, a la taxonomía, hacía un poco de todo. Ya he dicho que Joseph Hooker decidió que era una colección de un patrimonio muy importante, entonces que había que buscar un conservador para cuidarla, y escogió a M. C. Cook, a Mother K. Cook, para que se hiciese cargo de la colección. El reverendo Berkeley había estudiado teología en Cambridge, y como parte de teología les daban estudios de historia natural. En el caso de M. C. Cook es autodidacta, él estudia plantas y hongos porque le gusta, sin más. Pero él acumuló una colección, antes de que le hiciesen conservador de talófitas, llevó una colección de 40.000 ejemplares, que llegó a C.E.U. cuando le hicieron responsable de la colección de Berkeley. De las colecciones de Cook más importantes, son el material de Australia, sobre todo se le conoce por el material de Australia, y la imagen de abajo tiene una especie de coprinus de esa zona. O sea, ven que está como el pliego muy deteriorado, ¿verdad? Eso es porque el género coprinus de hongos se deshace, en inglés les llaman ink cups, las setas que producen tinta, porque se deshacen como en tinta. Y entonces lo que ha pasado es que al secarlas, se han empezado a degradar, y la tinta del coprino se empieza a esparcer en el pliego. La letra que ven aquí es la original de Cook. MC Cook no duró mucho como conservador en C.E.U., pero ya digo, donó toda su colección al jardín, y ya en mil... le sucede como conservador. Les van cambiando el título. Cook era conservador de talófitas, este señor ya era conservador de criptógamas, y a Massey se le conocía mucho por sus ilustraciones, era un artista renombrado, no solo de hongos, aquí he puesto, por supuesto, el tema de mi charla, pero también tenemos muchas ilustraciones de plantas. George Massey es bastante famoso también en los círculos británicos, porque es socio fundador de la Sociedad Británica Micológica Inglesa, y además es el primer presidente de la sociedad. Fue presidente desde mil... A ver, ¿dónde lo tengo? Desde mil... 900... No, 800. Perdón, desde... No, bueno, no lo encuentro. De 1896 a 1898. Perdón. Por el... La duda. Una característica de las colecciones de Massey, que por eso no les puedo contar tanto como del material de Cook o de Berkeley, es que a su muerte, su patrimonio micológico se divide. Hay parte que fue adquirido por el Jardín Botánico de Nueva York y parte se queda en Q. Y ninguna de las dos instituciones tiene ni un catálogo de lo que se llevó New York y lo que se quedaron en Q, ni tan siquiera de las ilustraciones. También se fueron repartidas. A estos dos señores le sucede una mujer. Y la... Bueno, la admiramos mucho en Q porque es la primera mujer que llega al cargo de su director de herbario en una institución británica. A lo mejor estoy hablando desde un punto de vista, desde un museo, desde un jardín botánico. Yo sé que en los ámbitos universitarios siempre han sido más liberales en Inglaterra, pero en un ámbito de jardín botánico y de museo siempre han sido muchísimo más conservadores. Él sí tuvo la suerte de ser la conservadora de criptogamia y además su director de herbario. En la misma época, en 1911. En ese mismo año hay una liqueinóloga británica que se llama Annie Roran Smith, que ha escrito dos libros sobre líquenes, que trabajaba en el Museo de Historia Natural de gratis. O sea, él sí tuvo suerte. Él sí también está formada académicamente, ha ido a la universidad y se ha formado en ciencias naturales. Y ella es especialista en hongos, en las yescas, les llamamos nosotros en el país, con los poliporáceos, los llaman ustedes yescas también, no sé si usan el mismo término. Y sobre todo, en este grupo de hongos que se llama esquizofilón comune, muy interesante, sus trabajos demuestran que existe el heterotalismo en los hongos. Esto es el equivalente como al sexo en los animales. Y bueno, la imagen que tengo aquí es, bueno, no sé si ven el hongo aquí arriba, pero les quiero explicar con esta misma imagen, digamos que abarcar, saltar unos años de historia y decirles que a partir de él, si aunque ella no tampoco viajó mucho, solo fue al Caribe en el 1920, por ahí, y a partir de ella, y sobre todo en plena, justo después de la Segunda Guerra Mundial, su sucesor, el doctor Dennis, que ven aquí su letra de etiqueta, ya bajo el liderazgo del doctor Dennis, se empiezan a hacer exploraciones. O sea, hasta este momento, digamos, el material ha llegado a Q. Desde este momento, los micólogos de Q empiezan a viajar, en el caso del doctor Dennis, va al Caribe, a Venezuela, hablaba español perfectamente, iba en barco, él no viajaba de ninguna otra manera, o en tren, muy ecológico todo. Y a él le sucedieron, por ejemplo, el doctor Reed, el doctor Pegler, el doctor Reed se especializó en hongos de Australia, hizo campañas en Australia, en Sudáfrica, el doctor Pegler más bien se dedicó también al Caribe y a Centroamérica, y luego incluso el doctor Spunner, ya he pasado muchos años, he dado casi un salto de 70 años, hay de curaitos, de conservadores de micología. De alguna manera, están representados todos en esta página, porque lo que quería hablarles es de que tenemos colecciones de macaronesia, recogidas por ellos, como ven aquí, estas de madeira, tenemos también colecciones que nos han enviado Champion, no de mis homicetos, no tenemos ninguna colección de mis homicetos de Champion, lo que tenemos son basid homicetos, que los ha identificado el doctor Reed, el señor que les he dicho que le gustaba más Australia y Sudáfrica, incluso también de Brian Spunner de las Azores, han hecho varias campañas. Creo que no me he dejado nada. Ah, bueno, me he olvidado del último curator de Q, que es el doctor Brindentinger, que este ha trabajado más bien en el neotrópico, y luego en Camerún y en el sueste de Asia, o sea que tenemos el mundo totalmente cubierto. Además, la colección llegó a través de Berkeley, de sus intercambios, luego los micólogos salieron a recoger ellos el material, y luego también nos hemos beneficiado un poco de acuerdos intrastitucionales, que eso también a lo mejor es una solución para colecciones pequeñas de menos recursos, y esto que no queremos duplicar trabajo, y esto se realizó primero en 1961, aunque ahí pone la publicación, la publicación se hizo en 1970, pero el acuerdo Morton fue en 1981, y fue un acuerdo entre los directores de Q, y el director del Departamento de Botánica del Museo de Historia Natural de Londres. En ese momento decidieron que tanto los botánicos y los micólogos, en vez de estar duplicando esfuerzos, lo que tenían que hacer es dividir sus esfuerzos, y entonces el museo decidió que ellos iban a trabajar en Europa, en plantas vasculares, en Europa, en la Macaronesia, tienen un herbario muy bueno de Macaronesia, y en el centro de América, y que los botánicos de Q trabajarían en todo lo demás. Los micólogos tomaron una decisión un poco diferente, decidieron que los líquenes iban a pasar a ser estudiados en el Museo de Historia Natural, y que a cambio, el Museo de Historia Natural nos pasaba los hongos no líquenizados. Con esto, bueno, la ventaja que tuvimos, y esto es una cosa que yo creo que a veces les molesta un poco a los botánicos del Museo de Historia Natural, que es que nos llegaron colecciones, que el Museo de Historia Natural, las colecciones botánicas son más antiguas, porque tienen las colecciones de Joseph Banks, de Hans Sloan, y de James Sowerby. Por alguna razón, que no entiendo muy bien, este material estaba incorporado, el que ven de la morilla, estaba incorporado en sus colecciones de hongos, no estaba aparte, como en las colecciones de Sloan, y vino aquí. Con lo que tenemos incluso material que es de antes de la época del Ineo. Si ven esta descripción, no sé si la pueden leer, en vez de ser un binomio en latín, lo que tenemos aquí es una especie, un polinomio, vamos, una descripción en latín de la especie. Esto a Marc Carin, que creo que es un colaborador de ustedes, a veces le molesta un poco, porque me dice, ah, estas colecciones deberían estar en el museo. Bueno, nos han llegado aquí y también presumimos de ellas. El otro acuerdo es mucho más reciente, y es del 2009, y básicamente el acuerdo entre CAB International, que ellos lo llaman ahora como Centro Internacional de Agricultura y Biociencias, decidieron que las colecciones de su herbario, de su fungario, de su micoteca, el IMI, como se conoce el acrónimo, llegasen aquí, y que ellos se iban a encargar, de ahora en adelante, solo de la parte de la colección de cultivos, ellos son la colección nacional de cultivos. El material más importante, o uno de los materiales más importantes que nos ha llegado, es este hongo, muy conocido por ustedes seguramente, como Pernicinio Rubens, ese es el nombre actual del hongo que describió Alexander Fleming. Este es un subcultivo, en el que trabajó Alexander Fleming, y me gusta mucho este paquete, la letra no es de Alexander Fleming, simplemente que proviene de la colección nacional de cultivos tipo. Pero es que el nombre del hongo es el mismo que se lo dio Flor, y su compañero Flor, y si recuerdan bien, ellos dos compartieron el Nobel de Medicina. Y no es un material tipo, pero es la patente de la penicilina. Esta se guarda tanto como colección viva en las colecciones de Cavi, como colección seca en Q. No sé si me he olvidado de algo, pero bueno, seguimos adelante. La actualidad. A nosotros nos hicieron una reestructuración en el 2014, y en vez de reducir plantilla en micología, todo el herbario sufrió reducción de plantilla, menos en micología, que crecimos. Y crecimos en el fungarion. Al principio pensé, no voy a poner esta imagen, porque total, ¿qué más da quien trabaja ahora? Pueden contactar con ellos. Pero yo estaba sola haciendo trabajos de conservación, era Angelita y Cristina del herbario de TFC, y de repente me llegaron tres compañeros, Angela Bond, Lee Davis y Lida Chaudrey. Ellos tienen puesto este trabajo fijo, como yo, cosa que muchos investigadores de Q no tienen, están en contratos temporales. Y ella es ahora la persona responsable del fungarion. Es más bien una persona, hace todas las cuestiones administrativas, pero es la que lleva el fungarion. Y luego tengo compañeros curators, que hacen cosas de conservación, Lee y Lida. Lo que hacemos es, hacemos cosas distintas. Lee trabaja con las colecciones extranjeras, Lida trabaja con las colecciones británicas, y hacen cosas de préstamos, de envíos de préstamos, y de incorporación de material. Y yo hago más bien cosas de cambiar la colección de nombre, actualizarla, cosas más, digamos, taxonómicas. Y luego también tenemos personal voluntario, que nos ayuda con trabajos de etiquetar las cajas, que tenemos, no sé si ven las cajas detrás de Angela, y detrás de Lee ahí. Y cosas sencillas, incluso también informatizar la colección, que desafortunadamente no está totalmente registrada. Bueno, ahora ya pasamos, a lo mejor a lo que quieren ver con más, se compara un poco con las presentaciones anteriores. La infraestructura. En el 2006 también fuimos muy afortunados porque nos dieron todo ese sótano. A ver cómo hago esto. Todo este sótano para la colección. Pero sigue siendo un sótano. Sí, he oído lo del sótano. Estamos al lado del río Támesis y me dijeron, no hay problema porque tenemos unas bombas de agua estupendas, pero viendo a Nino cómo ha presentado la de las humedades del departamento de química, nosotros hace poco tuvimos humedades de otra cosa, de un cuarto de baño que reventó la caldera y bueno, aquello llovía que parecía una cascada. Y bueno, pues gracias que estábamos en el sótano porque los baños estaban en el piso de arriba porque no estamos inundados. Lo que ven aquí, la razón en la que estamos en el sótano es que tenemos el material en compactos, tenemos seis compactos y para poder soportar, aguantar el número de colecciones que tenemos para que no se nos caiga el edificio, nos pusieron en el sótano. No tenemos mucha luz natural, quiero decir. Aquí ven cuatro, no sé si lo llegan a ver el cuarto, con mis nervios ahí el apunte. Bueno, y tenemos en otra sala, uy, otros dos. Las, la organización, o sea, cómo guardamos los materiales, pues son muchos, dependiendo, hay, puedes guardarlos de muchas maneras, pero la mejor manera que hemos encontrado nosotros es de guardarlas en paquetes, como este, antiguamente, como ven aquí, se montaban, se cosían, como si fuese un pliego de una planta, pero no es muy práctico, se pierde mucho la estructura del hongo. Y se guardan en paquetes, y se pegan esos paquetes, en los pliegos. tenemos ocho tamaños de paquetes que entran, pueden, hasta ocho paquetes pueden entrar en el mismo pliego, y, bueno, dependiendo del tamaño, entran o cuatro, o seis, o ocho, son, los paquetes son de materiales de archivo, están hechos a mano, si quieren saber el precio, son carísimos, a mí me parecen carísimos, cuestan diez peniques, cada paquete, o sea, que los guardamos así, con mucho cariño. Los pliegos deben contar, postar como eso, como diez peniques también, si van multiplicando, el valor del fungario, solo en lo que cuesta mantenerlo, es un dineral, ya aparte lo que valen las colecciones de por sí, como patrimonio histórico. Y lo que hacemos es, cuando las cajas, cuando los paquetes son un poquito más grandes, o tenemos colecciones húmedas, lo que hacemos es imprimir otra etiqueta, y la etiqueta también se pega a la colección, o la colección general. Estos pliegos, si son material tipo, van protegidos por una camisa tipo, así muy elegante, con un rojo alrededor, que enseguida las pueden, mira, la pueden ver incluso aquí en la fotografía, el material que tenemos, las capitas, las camisas tipo. Y luego van también en camisas de especie, y la más oscurita es el género. Toda la colección de Q, vasculares o hongos, está organizada de la misma manera. La colección está, de alguna manera, dividida en tres grupos. Tenemos material británico, material que no es británico, ya les digo, aquí les enseño el material que no es británico, tres compactos, y luego está la colección del IMI, la que hemos adquirido últimamente. O sea, digamos que son como tres partes. Luego, en cuestión de registros, la colección nacional británica, tiene como 3.000 colecciones tipo, y del total de familias y géneros de hongos, que se conocen en las islas británicas, el fungario no alberga como un 80% de las familias, y un 75% de los géneros. De la colección extranjera, que es lo que la están viendo aquí, aquí el primer compacto es ascomicetos, y el segundo de basidio micetos. Eso lo voy a mencionar, por ejemplo, porque como estamos en Canarias, voy a mencionar los registros que tenemos de Macaronesia, tenemos como 1.695 registros electrónicos, sabemos que tenemos más, pero registrados solamente ellos. Sobre todo de las Azores, como han visto en la diapositiva anterior, estaba hablando del material del doctor Dennis y de Brian Spooner, y también porque Champion nos ha enviado material que el doctor Reed de macromicetos, que lo identificó el doctor Reed. La colección del IMI, que he mencionado antes, en el acuerdo con CAB International, consiste fundamentalmente en hongos fitopatógenos, y ascomicetes de interés comercial, y tienen, mientras que la colección anterior de Cue, tenemos material de todo el mundo, de todos los continentes, incluyendo Antártica, la colección del IMI tiene más enfoque en los materiales de la antigua Commonwealth británica. Pero así todo, he contabilizado que tenemos 594 registros de Macaronesia, y sobre todo de Canarias, que han venido por aquí. Y ahora voy a pasar a las colecciones adicionales, que tenemos preparaciones de microscopía, ahora las incluimos en la colección general. Como han visto antes los paquetes, tenemos unas cajitas especiales que las podemos meter, la preparación microscopía va dentro de ellas, pero antiguamente se conservaban en una gaveta, y tenemos 10.000 colecciones microscópicas de esta manera, catalogadas, no están de forma electrónica, son fichas, y tenemos colecciones muy importantes de un grupo de hongos que se llaman la vulveniales, que son parásitos de artrópodos, normalmente en los artejos de los artrópodos suelen salir parásitos, y la mejor manera de preservarlos es con una preparación. Tenemos mucho material tipo de la vulveniales, sobre todo de Zaxter, que era un señor que trabajaba en el grupo muy importante, conocido a nivel mundial, y también mixomicetos tenemos conservados, así sobre todo las colecciones de Julienma Lister, aunque tengo que admitir que material de la familia Lister, tanto como de Julienma, que era la hija y de Arthur, la mayoría, el más importante, está todavía en el museo, porque por una razón que no entiendo del acuerdo Morton, el museo se quedó con los hongos lichenícolas y con los mixomicetos, entonces tenemos material duplicado por ahí, a veces los investigadores cuando tienen que pedir un préstamo no saben muy bien si va a estar en el museo o si va a estar en Kew. También otra colección adicional es la de nitrógeno líquido, pero no tenemos muchas colecciones de nitrógeno líquido, se empezaron a preparar en 1996, para entonces ya teníamos además la base de datos montada, de todas ellas tenemos registros electrónicos, pero solo tenemos como mil especies, son sobre todo hongos degradadores de madera, digamos que en ese sentido es una colección bastante especial. Y también tenemos colecciones húmedas, sobre todo últimamente no entra mucho material, bueno, en los diez últimos años no tenemos ni mucho material de cultivos de nitrógeno líquido ni materiales en alcohol. Pero lo más peculiar de las colecciones en alcohol, mucha gente me dice, bueno, pero es que no sirven para nada, bueno, sí sirven, si quieren ustedes hacer trabajos de microscopía de barrido, por ejemplo, están muy bien, ya están fijadas en alcohol, solo tienen que prepararlo un poquito y van al microscopio. Es importante saber dónde son las cosas, todavía hacemos morfología, o sea que podemos comprobar si están bien identificadas o no. y mucho material de Antártica e incluso de hongos que no son, que viven, por ejemplo, en el rumen de los ungulados o que tienen unas características especiales, se conservan mejor en alcohol que secos, o no se pueden conservar en secos. Finalmente menciono las acuarelas aquí, la colección de ilustraciones, porque, ay, no he dicho, de la colección de alcohol tenemos como 1.600 registros, no tenemos mucho. De las acuarelas las quiero mencionar porque ahora estamos todo el día sacando fotografías y qué bonito. Cuando los hongos se desecan pierden todo su colorido, un montón de información. Antiguamente, en vez de fotografías se utilizaban dibujos en acuarela. Tenemos unas 10.000 colecciones de dibujos en acuarela. Las acuarelas son la responsabilidad de la biblioteca, pero tenemos la fortuna de que la biblioteca de micología está situada en el fungarion. De los seis compactos que tenemos, uno es para la biblioteca. Ya les he contado más o menos esto. Simplemente que lo que les he mencionado del material tipo que tenemos de las colecciones británicas, más material de Champion, mire, este en concreto es un hongo que es, no sé si me ayuda además, Cristina, cuando estuvo en su estancia de Erasmus a meter el registro electrónico, estábamos en ese momento registrando poliporáceos y son muy grandes y entonces muchos van en cajas, no sé si ven aquí la caja, y lo que hacemos es imprimir una etiqueta adicional. Y este es un ejemplo de las colecciones de Lini. Ahora vamos a ver otra peculiaridad de la colección y es que es la organización, digamos, cómo están ordenados los ejemplares en el fungarion, en la micoteca. Están ordenados por criterios taxonómicos morfológicos siguiendo esta edición del diccionario de los hongos. Está desactualizada en 25 años porque lo que ha habido dos ediciones más del diccionario lo que está pasando es que estamos estudiando los hongos más desde el punto de vista molecular y nos estamos encontrando con ciertas peculiaridades que les explicaré en su momento un poco más adelante. Y entonces lo que se decidió en el momento que se publica en mil... ¿cuándo se publicó esta edición? En 1994 cuando se publica la edición de... la octava edición del diccionario es organizar... El doctor Pergueri decidió que iba a organizar toda la colección de forma sistemática para seguir, digamos, la tradición de Q y entonces le dio a la clasificación de fil 1 división clase orden familia género y especie le dio un número y entonces tenemos que por ejemplo el número 2 dice que es basidiomicota bueno como pueden ver ponen basidiomicotina que es como se llamaba en 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 1994 el número 1 es la clase homobasidiomicetos no se emplea ese nombre ahora pero es como era entonces en la edición octava el número 13 denota que es el orden agaricales el número 2 que es la familia tricolomatacea es totalmente arbitrario pero hizo un sistema numérico único es una cosa muy característica de Q que no que no no he conocido en ninguna otra micoteca europea y el número 60 se refiere a un género en este momento no me acuerdo cuál es el número 60 de los tricolomataceos y está toda la colección ordenada así esto permitía según el doctor Pegler que podían trabajar aquellas personas estaban haciendo trabajos taxonómicos dedicarse por ejemplo a un grupo o una familia y tenían todos los ejemplares que ellos necesitaban juntos y bueno hasta cierto punto tenían razón pero tenían la peculiaridad de que había organismos que estaban bueno las colecciones británicas están separadas de las de las de extranjeras y entonces tienes la misma especie en la colección británica y en la colección extranjera y a veces bajo sinónimos es una colección histórica entonces ha pasado igual tienes la misma especie en tres sitios distintos las colecciones del IMI por el contrario no se pueden ver la organización son estas de aquí de la derecha están ordenadas simplemente por por clase perdón por división y luego alfabéticamente por género están más sencillas las peculiaridades que les decía como lo tenemos organizado así y ahora estamos haciendo muchos estudios moleculares que han que han demostrado que por ejemplo el los homo vasidiomicetes 2,1 el grupo ese realmente no existe ni los heterobasidiomicetos nos ha pasado que por ejemplo en el grupo de de homo vasidiomicetos corticiáceos los estereales que ven aquí con un número 2,1,10 los los pedos del lobo los gastroomicetos que son 2,1,17 hasta el 19 los órdenes van son tres ahí e incluso los auriculariáceos que en nuestra clasificación llevan una una clase distinta de heterobasidiomicetos desde el punto de vista molecular son todo agaricales 2,1,13 entonces que nos pasa que en este compactor tenemos materiales que están por aquí materiales que están por aquí bueno por los dos ambos lados del armario que deberían estar en el medio por aquí o sea hay que rodar la colección son un montón de cajas bueno es de morirse esto es una de las de los problemas de la organización otro problema cogemos los ascomicetos el problema de los ascomicetos está también basado un poco en como ya no es cuestión única de criterios moleculares sino de como ha cambiado el código de nomenclatura el código de nomenclatura en el código de Melbourne del 2012 se decidió que los ascomicetos que tienen estadios pleomóficos tienen estadios asexuales que antes se conocían como celomicetos o ifomicetos no sé si le suenan los nombres pero eran como entidades únicas estaban también ordenados en nuestro sistema con números equiparables que no se correspondían a la parte sexual ya se ha decidido abolir el sistema porque ahora tenemos técnicas moleculares y podemos establecer la conexión mucho más fácilmente y se ha decidido que sólo se puede utilizar un nombre por el principio de prioridad hay que elegir o bien el nombre del estadio sexual o del sexual dependiendo cuál tiene prioridad por ejemplo en el caso de Penicillium el nombre del estadio sexual es Eupenicillium es un neurotial pero ahora el nombre anterior es Penicillium entonces se ha adoptado el nombre del ifomiceto para el nombre del ascomiceto mucho ascomiceto y perdonad la terminología el caso es que en nuestro herbario o fungario o micoteca tenemos a los estadios sexuales en este armario todo este armario es de estadios sexuales los estadios sexuales están aquí tenemos un herbario un compactor entero de por medio de basidiomicetos están separados si ahora tenemos que ponerlos a a ponernos en el mismo sistema va a ser bastante difícil también con la complicación de que aunque los estudios moleculares nos están abriendo nos están dando mucha más información sobre las relaciones sistemáticas de estos grupos con las comicetos tenemos el problema adicional que no se conocen muchas de las familias son la mayoría son en este sistema quedarían un montón de ellas agrupadas al final la organización del IMI es mucho más práctica porque lo tiene todo ordenado por por géneros alfabéticamente pero también peca del mismo mal los celomicetos y los ifomicetos fueron separados de los ascomicetos esto es en parte desde el punto de vista histórico tiene una razón es que los estadios asexuales son en general desde el punto de vista fitopatogénico más virulentos entonces siempre se separaban la gente que estaba trabajando en fitopatología prefería utilizar los nombres de los estadios asexuales así que también tiene el mismo mal ya para finalizar mi charla les quería contar otra historia que tenemos un legado histórico digamos de las colecciones en las camisas tipo en el congreso de Sidney como de 1958 me parece que es se decidió sí 1958 se decidió que el tipo de una especie era un ejemplar único al cambiar el concepto de especie con anterioridad una especie era una colección representativa que encajaba con la descripción del protólogo entonces que ha pasado el material este que ven en la imagen es una roya Esidion Blume su nombre es de Filipinas la había recogido Murril entonces teníamos estos dos ejemplares en la carpeta en la camisa tipo pero solo uno de ellos es el material tipo porque a partir del código de Sidney solamente es un ejemplar en la que se corresponde con la descripción del protólogo bien porque está localizado en un lugar en particular porque tiene un número particular de colector una fecha de recolección y aunque estos dos ejemplares son de Murril el único que es el tipo es el 3300 o 930 pero ya me entienden y tenemos un montón de pliegos pegados perdón de paquetes pegados en el pliego que cuando nos piden el material de préstamo tenemos que tomar decisiones mirar el protólogo lleva mucho tiempo preparar este material para préstamo y seleccionarlo otra peculiaridad de la colección se podría mejorar posiblemente y en el último en la última diapositiva igual podemos discutirlo luego por la tarde cómo cómo se podría hacer aunque he dicho que no tenemos todos los registros todas las colecciones registradas electrónicamente las que tenemos las pueden encontrar en estas páginas de web tenemos solamente un 40% de la colección registrada de esa manera tenemos un catálogo completo de los géneros pero no de las especies y entonces en la en la diapositiva final que he traído que es más que nada como de discusión para luego de la tarde o si no creo que tenemos tiempo ahora para preguntas quería quería proponerles mis ideas de cómo podíamos digamos mejorar la colección de Q siempre se puede mejorar o aprender de otras colecciones y entonces a ver quería también respeto la opinión de mis colaboradores de mi y de mis colegas si ven que alguna uy perdón ay me ha dicho Cristina que esto puede pasar perdón 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 ahora ahora sí que tengo que bajar hasta abajo del todo si más fácil verdad soy muy torpe con estas cosas digamos que esta parte de aquí es mantener el status quo pero a lo mejor deberíamos plantearnos en hacerlo de otra manera me gustaría saber lo que opinan ustedes de ordenar la colección por registros electrónicos la micoteca de Beijing de la institución de academia cínica de China lo tienen todo por registro electrónico y yo creo que también puede ser una solución muy bonita porque con robots pueden buscarnos el material muy fácilmente como si estuviésemos hablando de bueno con códigos de barras me gustaría comentarlo con ustedes porque ahora ya digo no tenemos tiempo y ya simplemente quiero finalizar dándole las gracias por su invitación por su atención y perdonen que siempre me explico me explayo mucho vamos hablo mucho gracias gracias